Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llave sin vida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de mí. Ahora siempre usamos el para oír. La que tu siervo te oirá, te vi consagrado en tu altar. No importa los hijos de mí. Porque yo nací para adorarte, aunque el sacerdote se duerma. La fortitud se despece, aunque nadie quiera vencer. Señor, ven a buscarme, ven a buscarme. Muéstrame tu gloria. Y muéstrame, muéstrame tu gloria. Habla Dios, háblame. Habla Dios, háblame. Háblame. Tócame con brazas de tu altar. Habla Dios, háblame. Habla Dios, háblame. Habla Dios, háblame. Tu gloria más. Y muéstrame, muéstrame tu gloria. Amén.